Hola amigos les voy a pasar ahorita un postre que pueden hacer que es uno de los postres que no nos engorda ya que los ingredientes no nos disparan la glucosa y como ya les estuve explicando lo que nos va a engordar es todo lo que nos dispara la glucosa entonces lo que vamos a utilizar son fresas, media crema de la lala, nueces y shia entonces es un postre muy rápido de preparar y muy sencillo voy a poner la mitad de la lala, la otra mitad de aquí para como endulzante vamos a usar stevia pueden usar de la granulada, de la liquida o también de la que viene natural en polvo la hoja la muele, entonces agarro poquita, poquita, ya que la stevia endulza mucho recuerden que la stevia sube cero la glucosa no nos va a disparar nada de la glucosa la revuelven y aquí ya le echan la shia a su gusto si les gusta mucho la shia pues le echan bastante, si no puede ser nada más un toque las nueces pueden usar almendras también si quieren a mi me gusta mucho este tipo de nueces pero pueden usar cualquier tipo de nueces y también las nueces a su gusto sabe mucho mejor con más nueces pero todo lo pueden hacer a su gusto entonces aquí solo revuelven todo bien revuelto si quieren lo pueden meter a refrigerar o simplemente como ya estaba la crema fría así se lo pueden comer entonces aquí acabamos de terminar este es un delicioso postre creanme que sabe delicioso de unas fresas con crema no vayan a comprar la crema refrigerada tiene que ser la media crema de Lala que son productos muy diferentes este producto casi no tiene lactosa que ya hemos hablado que la lactosa es el azúcar de la leche que nos dispara la glucosa cuando entra a nuestro cuerpo entonces tiene mucha más grasa también es un postre para las personas pasivas pueden comerlo todo el tiempo porque la grasa no les afecta en lo absoluto pero los que somos alterados o excitados como yo nada más pues no comerlo todos los días porque te va a alterar más el cuerpo y y ya hemos dicho que si se altera el cuerpo no vas a engordar por la grasa vas a engordar porque no vas a descansar y tu cuerpo se va a estresar entonces aquí acabamos de terminar y este es el postre delicioso bueno lo prueban y me dicen que les pareció lo pronto yo voy a hacerle una probada mmm ah